Hola amigos, soy Yerox39 y acabo de terminar de grabar un vídeo y ya estoy grabando otro porque es que no puedo dejar de enseñaros esto. Y como es muy novedoso, os lo quiero enseñar lo antes posible para que no os lo perdáis, porque no sé lo que va a durar. Vais a ver la vacilada que se ha metido Mozilla Firefox. Esto se instala como una extensión cualquiera, como un complemento. Luego tenéis que ir a Desarrollador Web, Firefox OS Simulator. Y estamos en la guerra de los móviles, señores. El sistema operativo, aquí sale la consola, pero un móvil. Voy a ampliarlo para que se vea bien, porque no sale muy grande. Pero el Ubuntu Phone va a pedales todavía. Y Firefox ya ha sacado un sistema operativo que funcionará sobre Android, supongo. Y vais a ver todo lo que tiene ya. Como si se fuera a llamar. Aquí salen los contactos. El teclado. Esto es para los mensajes. Es una imitación. Pero funciona, ¿eh? O sea, los programas, eso que tiene, funciona. Estos son los contactos. La lista de contactos. Se pueden agregar contactos, como veis. Con todo detalle. Esto se puede echar para abajo, como en un móvil. Notificaciones. Se puede configurar. Configurar el wifi, el avión, tal. ¿Qué más cosas tiene? Tiene aquí conexión a internet. Si se le da la bola. Sale un navegador que funciona. Sale un tecladito. Podemos poner Google, por ejemplo. Y lo busca, perfectamente. Y funciona el navegador. Que no es un telefonito de pega. Sino que funciona. Esto es la carátula. Que sale con su relojito, la fecha y demás. Luego, si tiramos de la pantalla hacia la izquierda, tenemos las aplicaciones sociales. Que tenemos aquí todo lo que os podéis imaginar. En social. Facebook, Twitter, Google Plus. Y funcionan. Si nos metemos en Twitter, le metemos nuestra cuenta y funciona. O sea, ya está activo. No es como el Ubuntu Phone que salen pegatinas de pega. Esto ya está para instalarlo para instalarlo ya en un móvil. Está esto ya. Lo han sacado así para previsualizarlo. Esto es social solo. Tenemos juegos. Se abre como el Android Market. Tiene una tienda de juegos. No nos vamos a ver todo porque es local, YouTube, vídeo, música, Groove Shark. Fijaos todo lo que tiene. Y si nos metemos en YouTube, música, se conecta a YouTube. Que no es de pega. Esto ya está para funcionar. Si le damos aquí, sale un vídeo. Como si fuera el móvil. Perfectamente. ¿Qué más? Pues es que esto tiene una barbaridad de cosas. Aquí tiene películas, el tiempo, televisión, noticias, deportes y compras y diversión. Películas. Y esto ha sido de un día para otro. De la noche a la mañana. Kinépolis España. Es que está ya operativo. Es lo que a mí me llama la atención. Que llevan dando la matraca con el Ubuntu Phone cinco meses y todavía salen las aplicaciones grisáceas y de mala manera. Y aquí, de la noche a la mañana, nos han sacado un sistema operativo para móvil Firefox que está ya para instalarse. Es que está para instalarse. Y esto es por una parte. Ahora, si nos vamos por la otra, aquí tenemos cámara, la galería de fotos y funciona. Esto de la Wikipedia lo he instalado yo, por ejemplo. Este es como el Marketplace pone. Es como si fuera el Google Play. Pues aquí hay aplicaciones. Hay aplicaciones, pero a montones. Por categoría, foto, vídeo, como veis, de todo tipo. Yo he instalado la Wikipedia, pero si le damos a Twitter, no se instala el Twitter. lo que voy es que está ya operativo, que ya se ve que esto se instala en un móvil Android, porque probablemente vaya sobre Android y esto ya está para funcionar. es lo que a mí me llama la atención. Que han sacado el sistema operativo Wikipedia, lo he instalado yo y se conecta la Wikipedia perfectamente a la aplicación. Bueno, no nos vamos a enrollar más. porque todavía queda una pantalla. El calendario, tanto Ubuntu Calendar como Ubuntu Clock, mirad como lo tiene ya Firefox. Esto de desarrollado. El reloj, sin tanta pamplina, ya lo tiene, ya tiene hecho el reloj con alarma. Vamos, es como lo tiene completamente operativo. El uso la estadística de uso. Aquí sale el internet, 3G, Wi-Fi. Esto le va a quitar puntos. Esto es otro competidor más para el Ubuntu Phone. música dice que no tenemos nada en la memoria. En definitiva, vamos a ponerlo en tamaño, en tamaño real. Esto ya está desarrollado. Esto está ya desarrollado para aplicarlo en un móvil. porque está completamente operativo y tiene un montón de funciones. O sea, fijaos lo que tiene aquí. esto ya está listo para salir al mercado. se puede cambiar el wallpaper. O sea, es que y nosotros estamos ahí con el Ubuntu Phone, dale que te pego con unas aplicaciones feísimas y esto ya te saca hasta la galería. te saca hasta la galería de tus imágenes y puedes poner el fondo de pantalla que quieras. Pues nada, esto es lo que os quería enseñar. Que me parece que el Ubuntu Phone os espabila y esto lo podéis instalar como una como una extensión de Firefox. Os vais a complementos a herramientas complementos y buscáis Firefox SEO Sistema Operativo Firefox y se se instala en un PISCAS en un PISCAS y le podéis echar un vistazo sin tanta historia. Lo han abierto para todo el mundo. Así que una novedad el móvil Firefox. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.